No te metas con él, no te metas con el chivo, porque el problema con él, el problema conmigo. No te metas con él, no te metas con el chivo, porque el problema con él, el problema conmigo. No te metas con él, no te metas con el chivo, porque el problema con él, el problema conmigo. El chivo es un personaje cubano muy popular Y yo me siento inspirado y un solo quiero cantar Es que el chivo tiene cosas que no le tiene la vana Es un do y toca tres y la lengua se le traba No te metas con él, no te metas con el chivo Porque el problema con él, el problema conmigo No te metas con él, no te metas con el chivo Porque el problema con él, el problema conmigo Con Chihuahua que descubrió que Arrandito cantaba Y ya que se queda él, ¿por qué no te quedas chava? Rubarquito Gonzalava y Miranito Pable Se le traba la lengua el chivo, se le reta la traba No te metas con él, no te metas con el chivo Oye, porque el problema con él, ese problema conmigo No te metas con él, no te metas con el chivo Dice, porque el problema con él, ese problema con el moro No te metas con él, no te metas con el chivo Dice, para guarachar la vana y para gozar Belén No te metas con él, no te metas con el chivo Todas las cosas que hicimos, todas las cosas que hicimos No te metas con él, no te metas con el chivo Fue el chivo el que descubrió que Arrandito cantaba No te metas con él, no te metas con el chivo Y cómo se queda él, ¿por qué no te metas con el chivo? No te metas con él, no te metas con el chivo Dice, para guarachar la vana y para gozar Belén No te metas con él, no te metas con el chivo Y ahora te traigo la moña, para guarachar también Agua, para Agua, guapa Agua, guapa Agua, guapa Agua, guapa Bueno, eso está lindo, aplauso para ustedes, aplauso, aplauso. Ahora quiero que me hagan la clave para seguir con la chacu, chac, 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 chac. Y la clave cubana, ¿dónde está? Mira, mano para arriba, para ver quién la está haciendo y quién no la está haciendo. Oye, Moro dice, yo voy a hablar con Don Francisco, a ver qué rayos pasó. Chivo que rompe el tambor, con su pellejo lo paga, y lo que es mucho peor, que el chilingüe en el cabal. Chivo que rompe el tambor, con su pellejo lo paga. Lo corre para Chilindró, 31 de diciembre con cerveza y ropa. Chivo que rompe el tambor, con su pellejo lo paga. Y después coge el cuero, para tocar el tambor. Chivo que rompe el tambor, con su pellejo lo paga. Lo corre para Chilindró, 31 de diciembre con cerveza y ropa. Chivo que rompe el tambor, con su pellejo lo paga. Y después coge el cuero, para tocar el tambor. Chivo que rompe el tambor, con su pellejo lo paga. Ay, mi Dios, este blanco ya no puede vivir sin su tambor. Chivo que rompe el tambor, con su pellejo lo paga. Ay, mi Dios, el bandito ya no puede vivir sin su tambor. Chivo que rompe el tambor, con su pellejo lo paga. Pam, pa, dan, pam, pe, pe, uom, pam, da, ra, ra. Chivo que rompe el tambor, con su pellejo lo paga. Chivo que rompe el tambor, con su pellejo lo paga. Chivo que rompe el tambor, con su pellejo lo paga. Chivo que rompe el tambor, con su pellejo lo paga. Chivo que rompe el tambor, con su pellejo lo paga. No te metas con él, no te metas con el chivo. Porque no hay problema con él No hay problema conmigo